Él salió casi de la nada, fue la expresión utilizada por el piloto italiano de un caza sigiloso F-35 al sorprenderse de tener a un caza ruso Su-30 a su lado sin que su modernísimo avión con sus últimos adelantos tecnológicos haya podido detectarlo. Y es que así resulta ser la tecnología militar estadounidense, mucho marketing y poca eficacia. Sin embargo, sus muy dispuestos aliados, arregañadientes, deberán adquirir tan deficientes y caros aparatos. ¿Será que la insistencia en entregar los F-16 a Ucrania es para obligar a sus vasallos a deshacerse de ellos y comprar el F-35? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un día claro y soleado sobre el mar Báltico, ideal para un excelente vuelo. Es lo que pensaría el piloto de la Fuerza Aérea Italiana a bordo de su flamante caza de quinta generación, el sigiloso F-35, en labores de patrullaje cotidiano de la OTAN sobre esa región fronteriza con la Federación Rusa. Sin embargo, tal comodidad y relajación del piloto italiano pasó a convertirse en terror unos segundos después, al observar cómo sus sistemas de alerta temprana fallaban estrepitosamente y a su lado un poderoso caza ruso Su-30SM interceptándolo. Inmediatamente, el piloto italiano ejecutó una maniobra evasiva, conforme a los protocolos de vuelo y encuentro con aeronaves no amistosas, girando su avión 30 grados para mantener una distancia segura y tratar de reiniciar los sistemas de detección y advertencia del avión, solo para percatarse de otra cosa. Sus sistemas fueron anulados por el caza ruso. Casi en el punto de pánico, luego de la maniobra, el piloto recobra la calma al no ver más al caza ruso, pudiendo a los pocos minutos reiniciar sus sistemas de alerta, lo que le dio algo de tranquilidad, sintiéndose más confiado. Pero aquello no duró mucho, ya que repentinamente volvió a perder los sistemas del avión y el caza ruso pasó a metros de su ala izquierda en actitud agresiva. Estos hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo sobre el Mar Báltico, cuando un caza ruso Su-30SM, que escoltaba a un avión de transporte militar AN-12 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, se percató de la cercanía del caza F-35 y lo interceptó, utilizando para ello sus sistemas de interferencia electrónica, que anularon inmediatamente los sistemas de alerta temprana del avión occidental. El piloto italiano del F-35, interceptado, declaró a la página web Military History of Italy ante el encuentro con el caza ruso lo siguiente, De repente me congelé de miedo, no esperaba una maniobra tan peligrosa de los rusos, agregando que tampoco esperaba que su modernísimo caza se comportara como lo hizo, considerando que el Su-30 es un avión de cuarta generación. Ciertamente el Su-30 es un caza de cuarta generación, el cual podría considerarse inferior al F-35 de quinta generación, ya que la maquinaria estadounidense posee tecnología sigilosa que lo hace muy poco visible para los radares. Pero la máquina rusa posee un artilugio desarrollado por la vieja Unión Soviética, que evidentemente equipara las acciones. Ese viejo sistema soviético de interferencia electrónica se conoce por el nombre de Kivini EW, y fue el responsable de haber, literalmente, cegado al F-35, inhabilitando por completo sus sistemas de alerta temprana, que le permiten identificar la aproximación de una amenaza potencial, dejando al más avanzado caza de la historia, según sus fabricantes, a merced del piloto ruso. El sistema de interferencia electrónica está diseñado para radiogoniometría y sondeo de la radiación de la fuente de la señal, lo que le permite distorsionar los parámetros de la señal reflejada, y de esta forma retrasar la detección de una aeronave. Se dice que cuando se activa el sistema Kivini, los aviones enemigos tienen dificultades para encontrar el aparato, especialmente en la velocidad y las posiciones angulares. Sin embargo, la experiencia narrada por el piloto italiano evidencia que el sistema hace mucho más que eso. Y es que durante los últimos años, las fuerzas armadas rusas han invertido bastantes recursos en modernizar y actualizar los viejos sistemas militares de la era soviética, así como han desarrollado también nuevas tecnologías, por lo que la supuesta brecha tecnológica entre el armamento occidental y el ruso, aparentemente, se ha acortado y mucho. Vale recordar el incidente ocurrido en las aguas del Mar Negro hace algunos años atrás, cuando un bastante viejo Su-24 ruso literalmente apagó todos los sistemas a bordo del destructor estadounidense USS Donald Cook, utilizando el mismo sistema de interferencia electrónica, quedando el buque militar estadounidense totalmente indefenso. Sin embargo, en este caso del caza F-35, fue un caza Su-30SM quien lo interceptó, el cual es una versión biplaza de los legendarios pero ya obsoletos Su-27, los cuales poseen, entre otras actualizaciones y modernizaciones, el sistema Kivini, de interferencia electrónica. Mientras que el caza de origen estadounidense F-35 es el más moderno caza de combate de quinta generación producido por la industria militar Yankee, el cual posee como mayor ventaja tecnológica el sigilo que proporcionan los materiales y la estructura del avión, capaces de absorber las ondas de los radares enemigos y prácticamente hacerlo poco visible en las pantallas. Sin embargo, sus fabricantes aceptan que el caza de quinta generación no está totalmente listo para su uso en combate, aduciendo que el caza tiene más de 300 deficiencias sin resolver, y se siguen descubriendo otras nuevas, lo que convierte a este caza en un aparato poco eficaz. En comparación, el Su-30SM, a pesar de no contar con la sigilosidad del F-35, es una nave bastante competente para el combate aéreo, poseyendo una resistencia mucho mayor, un rendimiento de vuelo muy superior y más del doble alcance en el combate aire-aire, gracias a sus misiles R-27P-9B-1102 de 200 kilómetros de alcance. Luego de tal encuentro entre el caza de origen estadounidense y el caza de origen ruso, pareciese evidente que el superavión de quinta generación y además el más caro del mundo, pues no es muy efectivo para el combate aéreo que digamos. Sin embargo, la empresa fabricante Lugit Martin no está para nada preocupada por el desempeño de su más moderno caza, ya que sabe que la compra de sus aviones está asegurada por el gobierno estadounidense y sus habituales torceduras de brazo para convencer a los descreídos de los beneficios de adquirir tan deficiente arma. Es así como prácticamente la mayoría de los países que integran la OTAN están en lista de espera o ya han comprado del artilugio sigiloso, muchos de los cuales poseen en sus inventarios cazas estadounidenses como los F-16 y los F-18, los cuales deben retirar debido a la longevidad de los mismos. Y es aquí donde se torna un poco sospechosa la insistencia que desde Kiev se le ha dado a que Occidente le suministre a la fuerza aérea ucraniana casas F-16, lo que nos lleva a preguntarnos por qué precisamente ese caza y no cualquier otro. Y es que las cantidades de casas F-16 en las fuerzas aéreas de los países aliados a Washington son significativamente grandes y retirar dichos aparatos para ser entregados a Ucrania crearía una necesidad inmediata de reposición, siendo el candidato a sustituirlo el F-35. Solo en Europa se estima que entren en servicio al menos 600 F-35 entre las diferentes fuerzas aéreas del viejo continente, lo cual es una cifra asombrosa tomando en cuenta el elevado precio de compra y operación del caza estadounidense. Como podemos ver, el conflicto ucraniano ha sido en extremo beneficioso para la industria militar estadounidense, siendo prácticamente el único beneficiario dentro de la OTAN de tal conflicto, ya que el resto de socios solo tiene pérdidas económicas, gracias a las sanciones aplicadas a Rusia en razón del conflicto bélico. En conclusión, la tecnología militar estadounidense no es tan superior como nos ha hecho creer la propaganda, ya que hasta los viejos sistemas soviéticos todavía anulan a sus superarmas, sin embargo los estadounidenses vuelven a ganar nuevamente, ya que igualmente venden por cientos a sus vasallos, un avión supremamente caro y deficiente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Vg, no tiene gana ya que te invasión. Sí, tim של golv di Diemen ך